Seguimos acompañándote en esta tarde y ya le damos la bienvenida a la doctora María Silvia de la Cerda, ella es integrante de FOSIS y nos van a contar qué es lo que están planteando, qué pasa con el acceso a la información pública, qué sucede si cualquier ciudadano la va a solicitar, cómo se maneja legalmente en estos momentos, acá rige un decreto, así que bueno, no vamos a profundizar acerca de todo esto porque hay una ley que versa y que específicamente trata sobre este tema. ¿Cómo estás doctora? Gracias por acompañarnos. Hola Mabel, un gusto estar en tu programa. Gracias por venir y bueno, sobre todo por un tema tan importante y tan sensible, como es que todos los ciudadanos podamos acceder a esa información pública y podamos tener datos fehacientes de lo que pasa en todos los poderes. Sí, bueno el FOSIS va a presentar una nota a los tres poderes del Consejo de la Magistratura pidiendo la adhesión a la Ley Nacional de Derecho de Acceso a la Información Pública en Salta en realidad existe un decreto dictado en el año 2006 en el anterior gobierno pero que a la actualidad resulta insuficiente porque esto establece unos estándares mínimos del derecho de información de la persona a solicitar y recibir información pero solamente de la administración centralizada y los entes descentralizados, sociedades del Estado. En cambio, nosotros aspiramos a que Salta adhiera a la Ley Nacional, la 26.061 que es una ley bastante completa ya que obliga a no solamente a la administración centralizada, descentralizada, al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo de la Magistratura, a todos los concesionarios, contratistas, permisionarios de los servicios públicos además por ejemplo a los partidos políticos, a las universidades, a los sindicatos y a todas las entidades privadas que hayan recibido fondos del Estado también a los fideicomisos que se constituyan con fondos del Estado. Esta es una ley importantísima porque además es tal vez numerosos principios que se deben cumplir, por ejemplo el principio de presunción que toda información en poder del Estado se presume que es pública, el principio de apertura, ese es un principio muy importante porque facilita el acceso de cualquier ciudadano porque están obligados a hacer formatos digitales abiertos que permitan la reutilización y redistribución a través de terceros. Establece el informalismo, la gratuidad, la presunción a favor del que peticiona y así dice que en caso de duda sobre la interpretación de esta ley o del reglamento, se presume que se debe estar a favor de la que otorguen mayor amplitud al derecho a la información. Además establece un sistema de control, la responsabilidad y sobre todo el incumplimiento de parte de los sujetos obligados a esta ley lo considera como una causal de mal desempeño. Doctora, ¿y qué pasa en la práctica? Digo, actualmente, ¿qué es lo que ocurre en Salta? Porque muchas veces en la práctica cotidiana del periodismo, obviamente uno solicita información pública. Muchas veces son tantos los requisitos, nos piden presentaciones de notas que tienen que ser formales, cuando se logra retirar algo, obviamente hay que dejar publicado quién es el que lo hace, por qué el día, la fecha, presentar el documento de identidad. Digo, ¿por qué es tan complejo? Y además que los tiempos son larguísimos, porque yo lo puedo solicitar ahora y ellos me lo van a entregar cuando quieran. Bueno, precisamente, yo creo que ustedes como medios de prensa tienen una importantísima función que cumplir. Yo he sido periodista y sé lo que significa cuando se cierran las puertas al acceso a la información para el periodismo que se nutre. Por eso es lo que estamos nosotros bregando, porque Salta diera. La misma ley invita a las provincias a adherirse a esta ley de derecho de acceso. Hoy, sin una ley de información pública, los ciudadanos están desprotegidos, ¿cierto? Y deben conformarse con lo que le quieran informar los gobernantes a través de los medios, los informes del gobierno o a través de los medios de comunicación. Esta ley, o sea, el derecho de acceso a la información pública, es un arma poderosa, ya que cuando la sociedad lo viene ejerciendo adecuadamente, se constituye un factor que permite distinguir un gobierno eficiente del que no lo es. Además, los actos de gobierno nos afectan a todos en mayor o menor medida. Por eso es necesario conocerlos y saber cuál es el motivo de su dictado. Este derecho a la información pública es un derecho que ha sido declarado ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho fundamental de la persona humana. Por lo tanto, debería estar en toda la Constitución. Y además se relaciona con otros importantísimos derechos que ya están constitucionalizados, como ser el derecho de peticionar ante las autoridades, el derecho de igualdad, el derecho al voto, el derecho a la libre expresión. Entonces, este derecho a la información pública no puede tener menor jerarquía que todos estos derechos. Y además, este derecho contribuye a que se los pueda ejercer a todos estos derechos con plena libertad. Además, este derecho favorece a la participación del ciudadano en los actos de gobierno. Esta participación ciudadana ejercida de manera consciente, crítica, libre, responsable, es un elemento ineludible en toda democracia. Y además, enriquece no solamente al entorno político, sino que a la ciudadanía misma. Nos sirve también como herramienta de control, digo, en un momento en el que está tan discutido, si efectivamente se hace un control eficiente acerca, por ejemplo, de los gastos que realiza el Estado, ya sea el Estado provincial, el Estado municipal. ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque pienso que también sería de utilidad conocer en el corto plazo cómo se van ejecutando esas partidas presupuestarias y a dónde se dirigen efectivamente. Bueno, precisamente, este derecho a la información pública, que aspiramos que Salta adhieran, que los tres poderes adhieran, porque la nota la vamos a presentar a los tres poderes, al Consejo de la Magistratura, implica un reconocimiento, no solamente a la garantía de transparencia de los actos de gobierno, sino fundamentalmente a la fiscalización de las rendiciones que le permite al ciudadano fiscalizar y pedir rendiciones de cuentas públicas, que es muy importante para un gobierno. Bueno, así como en derecho está un principio de razonabilidad, que es un derecho ciudadano a la no arbitrariedad, también el derecho a la información pública, entendido no ya como una expresión garantista del principio de transparencia, sino como un derecho ciudadano colectivo, viene a implicar el derecho que tenemos todos los ciudadanos a una ética en la gestión pública y un derecho a la no corrupción. De allí es que es necesario concientizar a las autoridades y al pueblo acerca de la importancia que reviste este derecho. Por eso es lo que estamos involucrados nosotros en esta cruzada de pedir a las autoridades. Además, la autoridad que brinda, o sea, que se adhiere a este derecho es porque puede exhibir transparencia en su gestión. Está muy bien. Bueno, ¿y en qué plazo se van a estar presentando estos pedidos, estas peticiones dentro de los tres poderes? Y es en esta semana, formalmente, porque ya se lo trató en las reuniones del foro, así que esta semana se va a concretar la presentación en los tres poderes y en el Consejo de la Magistratura. Como para que la gente termine de redondear su idea, ¿cómo afecta al ciudadano común que no se rinda, cuenta permanentemente de estos actos de gobierno, como decíamos recién, de qué pasa con las partidas presupuestarias, de qué se hace, cuando, por ejemplo, ocurre una licitación y después nunca nos enteramos cómo fue la apertura del sobre, digamos, porque no lo seguimos de cerca y por ahí se nos ha perdido esta situación, si efectivamente, por ejemplo, la provincia elige entre los mejores oferentes, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. También, Mabel, hay un poco de indiferencia cívica, ¿no? Que nosotros a veces no nos involucramos, no somos participativos. El Estado también debería brindar la posibilidad a que todo el pueblo pueda participar e involucrarse más en el quehacer gubernamental. Claro. Esta ley, por ejemplo, prevé una serie de recursos que son muy importantes, o sea, si el periodista o el ciudadano común pide un informe y no se lo brindan, o sea, hay silencio o se lo brindan de manera incompleta o de una manera que no satisfaga, se tiene recursos. Cualquier persona tiene unos serios recursos que están ahí en la misma ley y además está el amparo informativo. O sea, por más que hoy no esté rigiendo la ley, cualquier ciudadano al que se le niegue el derecho a la información tiene una herramienta muy importante que ha sido introducida en la Constitución del 94, que es la acción de amparo que protege los derechos constitucionalizados. Y este derecho ha sido declarado ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho fundamental. Un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno. Por ejemplo, que si ustedes los periodistas van a pedir información y se les niega el acceso a la información pública, no puede el Estado decir que no tiene una ley que los obligue. ¿Por qué? Porque hay un principio de convencionalidad que dice que el Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para incumplir las disposiciones de un tratado. Y hay el Pacto Interamericano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hay un artículo 13 que dice que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, lo considera como un derecho humano. O sea que es un derecho que está por arriba de todos. Es un derecho que está en los tratados internacionales. Claro, que está consagrado en la Constitución. Está consagrado ahora exactamente, está consagrado en la Constitución. O sea que, obviamente, que la adhesión a esta ley serviría mucho más porque esta ley permite a cualquier ciudadano y no tenés que expresar motivos. Claro, porque generalmente te preguntan ¿y por qué y para qué? ¿Y qué es lo que querés saber? Bueno, o sea... Eso es lo más común, digo. Por eso la importancia que tiene esta ley, que es a toda persona debe el Estado brindar información sin que exprese el motivo por el que lo solicita. Perfecto, bueno, interesantísimo. Vamos a estar más que atentos entonces a estas presentaciones de FOSIS para ver cómo avanza, cómo evoluciona y cuál, sobre todo, es, digamos, la actitud que asumen los tres poderes porque eso también es importante, como usted decía, doctora, para saber si efectivamente no tienen nada que ocultar, bueno, que esté la información a disposición de todos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, bueno, gracias, muy bien. Un gusto. Que tengan una excelente tarde. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos.